hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy natalia y empezamos un nuevo blog el primero del 2022 así que acá estoy en la habitación con el aire iba a hacer unas cosas en la compu y tengo unos gatitos allá a porque nos mudamos de habitación tengo unos gatitos ahí en la cama aprovechando el aire y nada así que estos días no hice mucho porque como hace tanto calor es muy complicado como hago para para ponerme activa con el calor no no puedo es to match para mí no se hago lo mínimo indispensable así que no cociné mucho ni nada nos arreglamos como con lo que teníamos en la heladera tipo ensaladita y esas cosas así que nada bueno abro el blog de esta semana no ya no sé ni que qué número es y le voy a poner número uno o si voy a seguir con los que ya veníamos no sé bueno vamos a ver eso entonces no estoy muy inspirada hablando hoy así que bueno si hago algo les muestro bueno bye chau hice unos omelettes son dos huevos lo que pasa es que parece re grande pero está muy finito me quedó muy finito y el del ultra huevo que le puse bueno si yo ya empecé a comerlo porque tengo un hambre a todos bueno así que vamos a comer a ver para que voy a cortar para que vea sí chicos porque yo más que esto no iba a cocinar con el calor que hace así que bueno un omelette y tomatito esto es lo que hay con este nivel de calor bueno chau miren estos tiene una pinta esto bueno bye vamos a comer tranquilo que bueno que refrescó chicos refrescó refrescó bueno bye como están hoy es miércoles vamos a hacer esto porque no tenemos no hice pan vamos a probar a hacer los waffles con este molde y en la freidora sin aceite así que vamos a ver qué onda bueno ya empezamos mal porque no tengo un par de cosas pero bueno no importa supuestamente necesitamos a ver mezclar la harina con el azúcar y el polvo de hornear la sal y el bicarbonato bueno yo no tengo polvo para hornear si voy a usar harina deudante que tiene eso ya puesto pero yo que se veía y no se veía una mierda acá está la harina deudante como no tengo harina común ni polvo para hornear si tengo bicarbonato de sodio pero no me sirve si tengo una sola cosa use harina deudante le puse una cucharada y media de azúcar y una pizca de sal bueno acá voy a poner el huevo y vamos a mezclar con aceite 40 ml esta medida es de 30 voy a llenar ahí le voy a poner un chorrito más y ahí van a ser más o menos 40 y la leche era 160 ml y esto lo mezclamos todo y ahora lo tenemos que incorporar a esta preparación y acá tenemos el molde este es el molde tenemos que aceitarlo y acá ya los puse ahora voy a poner 180 acá 180 180 y minutos a ver dice 25 minutos me parece mucho igual eh vamos a poner 5 minutos y ver que onda y ahí estamos quedan unitos creo que les voy a dejar un cachito más por las dudas voy a dejarlo porque se doren más voy a preparar el mate con el mate hermoso me regalaron pero del otro lado queda un re blanquito no sé si estará y si lo doy vuelta lo dejo un cachito así voy a dar vuelta y les voy a dejar lo que queda en los 3 minutos de ese lado para que se tueste un poco lo que sí son re fáciles de manipular pero ahí vamos todo muy animal te voy a poner el agua acá hasta el mate y y y y y gatito mmm que rico que hombre lindos creo que los voy a dejar un cachito más dos minutos más para que se tuesten un poquito más mucho huevo no quedaron buenísimos ahora los tengo que sacar porque es complicado voy a sacar así directamente con la mano jajaja son muy tiernos bueno ahora los pongo acá y les muestro miren como quedaron que lindos puedo hacer más creo que alcanza para hacer una tanda más o sea que con la receta salen dos waffles grandes mmm que rico mmm está buenísima está buenísima no son dulces eh no tienen dulzor son así medio neutros así que le pueden poner queso lo que quieran miren vamos a ponerle esto el ¿cómo se llama esto? canave de arce eso ahí estoy haciendo más mmm buenísima me olvidé de decirles algo si no tienen el el aparato este la freguero sin aceite lo pueden hacer en el horno también me parece que en el horno tarda más porque ahí hacía 25 minutos en el horno bueno vamos a seguir desayunando con el mate Lolo Darien y Loki bueno bye gente ¿cómo están? bueno voy a buscar mis regalos de reyes no sabía que iban a venir los reyes para mi pero bueno vinían miren tengo un regalito no y los camellos se comieron todos esta este es mío ay que onda yo no esperaba a reyes la verdad que es este un libro de recetas de estudios Ghibli que interesante wow acá mucho contenido para hacer en mi canal bueno bueno después vamos a tener que poner a prueba todo esto hay que este es como un pastel de calabaza ah pero tiene pescado bueno puedo no ponerle pescado y bueno muy interesante muy lindo gracias reyes por parte de Lu miren lo que hice es Seitan esto no sé hice un invento lo puse en la sartén con un poco de pesto de rocula agua un poco de crema también que tenía y miren esta focaccia de un lugar nuevo que se llama bardo bardo va a haber bardo con leo sí o sea está buena pero no 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 supe a ni en pedo a a lebre pero está muy buena sí queda más cerca sí y acá nos regalaron un hummus que no sé cómo estará bueno así que vamos a comer miren está muy rico el hummus la verdad hola cómo están ver a mi cara de hecha mierda si hoy no grabé nada no me pude poner a editar nada porque ayer comí unas papas y me cayeron muy mal así que estuve muy mal todo el día todavía me siento mal así que bueno creo que voy a cerrar el blog acá porque no creo que vaya a ser nada ni hoy ni mañana no sé cómo sentiré mañana pero bueno además ya voy a tener dos vídeos para editar el del blog y el de el lado de ucelech cierro el blog acá bueno espero que les haya gustado este blog qué sé yo lo que traje porque ya ni me acuerdo qué hice esta semana así que besos hasta la próxima acuérdense suscribanse en el canal denle like activen la campanita así les avisa cuando subo un nuevo video vean mis otros videos compartan comenten y todo eso bueno chau besos nos vemos los dejo con un lolo lamiéndose el culo bye